bueno hoy venimos con otro nuevo vídeo en el canal pero pues que aquellas personas que están viendo mis vídeos y no están suscritos en el canal que se suscriban que le den clic a la campanita para que reciban las notificaciones cuando subo nuevo contenido hoy traemos el tema de los termostatos miren este es un tema muy pero muy importante para aquellas personas pues que andan con un problema en el vehículo de sobrecalentamiento y pues quieren cambiar su termostato consejo cambie su termostato por un original hay genéricos son aparatos bueno en el sentido económico pero no le van a funcionar igual que un original este es un genérico miren este es un genérico le voy a explicar este es un cilindro un cilindro que trae un material de dilatación este material funciona a los 70 grados cuando empieza a funcionar esto de acá estoy acá empieza a abrir para dar paso al agua que va a entrar al radiador estaba para la bomba de agua entonces si esto por x motivo empieza a abrir después de 100 grados va a tener un problema de sobrecalentamiento y va a dañar su motor por qué porque va a torcer lo que es el empaque de culata y mire torcer el empaque de culata es un trabajo muy grande se dañan válvulas se daña bueno etcétera se daña un montón de piezas y pues si no compras el original esto es lo que puede suceder este es un termostato genérico es barato pero no da las mismas funciones que un termostato original este puede abrir a los 100 grados en adelante y va a dar un sobrecalentamiento el original va a empezar a abrir a los 70 grados a los 70 grados esto de acá tienen que empezar a abrir poco a poco poco a poco a medida la temperatura va subiendo que esto va a ir abriendo cuando la temperatura se enfría esto cierra entre más aceleras tu automóvil el agua calienta más entonces esto va sumergido en agua esto es un mención algo para los que no no saben cómo va esta pieza esto va sumergido en agua el agua calienta y calienta este cilindro que va acá y este cilindro hace la función de abrir abrir esto que vemos acá para que pueda pasar el agua al radiador y pueda enfriarse por medio de los ventiladores miren este es un tema bien delicado no vayan a comprar termostatos que sólo porque dicen que es compatible que no compren siempre un original miren nosotros cambiamos este termostato por un otro termostato verdad porque éste estaba dando problemas el cliente cuando aceleraba su automóvil a partir de las 60 de las 60 millas por hora ya empezaba la aguja haciéndole así sube baja sube baja recuerde que entre más acelera el automóvil más calienta el agua que lleva por dentro del antifreezer entonces cuando esa temperatura llega a los 100 grados y como este termostato no está abriendo los 70 grados habría ya una temperatura más alta entonces es por eso pues que el sensor de temperatura marcaba más de los 80 grados más de los 90 porque el motor tiene que estar a 90 grados para su función óptima entonces por eso que la aguja marcaba más y cuando marcaba ya pasaba de los 100 grados esto abría y cuando abría ya la aguja volvió otra vez a la temperatura normal pero si siempre tenía ese mismo problema pero si tiene ese mismo problema entonces quiere decir que se está recalentando entonces eso contribuye a un problema ya para el empaque de culata miren compramos este dice que estoy grabando con la cámara frontal de mi teléfono pero dice dura las lo compramos en autos dice acá original equipo original de reemplazo este es un termostato original de la marca dura las entonces todo tiene que ser original para tu automóvil recuerda este es la vida de tu motor si tú cometes el error de cambiárselo por un no que no va a dar el funcionamiento correcto vas a dañarlo y te va a salir carísimo cuánto vale el el reemplazo de esta pieza por lo menos bueno acá en eeuu están cobrando donde bueno donde yo vivo están cobrando 150 dólares la mano de obra esto te lo pueden cambiar en dos horas estamos hablando de 300 dólares más lo que vas a pagar por el repuesto estamos hablando de 400 dólares y si te sale mal te sale dañado este termostato genérico vas a tener que comprar otro el original y vas a tener que pagar otra vez la misma cantidad por cambiar es necesario cambiarlo porque si no llegas a recalentar vas a dañar tu motor y ya no va a servir entonces recuerda siempre cambiar estas piezas por original como te enseñé autos son vende estos termostatos y salen bien le cambiamos este por este y fuimos a correr el automóvil a más de 60 millas por hora llegamos a los 70 millas por hora y por el automóvil no dio ningún problema la aguja se estuvo estuvo estable en la mitad no sobrecalentó funcionar los ventiladores todo correcto entonces llegamos a la conclusión de que este termostato no estaba dando la función que debía no estaba abriendo correctamente este es un cilindro trae un material de dilatación que funciona a partir de los 70 grados centígrados y ya empieza a abrir y deja pasar el lado el agua hacia el radiador para que empiece a enfriar y circule por el motor siempre pues hay que estar pendiente de la temperatura de tu automóvil porque si ya empieza a calentar es porque esto está fallando pero siempre recuerda cambiarlo por un original por un original porque si no lo cambia por un original te va a dar un problema te va a dar un problema serio y pues que tal vez no pueda reparar porque la reparación es muy costosa así que amigos pues vean a pesar de que es pequeñito pero si es la vida de tu motor y pues siempre hay que saber comprar piezas para poder reemplazarlas y poder ponérselas al automóvil para que pueda funcionar en sus óptimas condiciones sacando más el vídeo espero les haya servido de algo verdad a las personas que están viendo mis vídeos y no están suscritos a mi canal pues les invito a que se suscriban que le den clic a la campanita porque reciban notificaciones de cuando subo nuevo contenido recuerden suscribiéndose a mi canal pues me estará dando el apoyo para que pueda seguir creando más contenidos bueno nos vemos en otro nuevo vídeo